Un jalón de orejas dio el jefe de Estado de Juan Manuel Santos al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, cuestionando por sus compañeros por supuestamente hacerle el quite a los debates del Fast Track. A propósito del blindaje jurídico de la Corte Constitucional al Acuerdo de Paz y de que varios congresistas señalaran al legislador de cambio radical de dilatar los procesos de Fast Track que corresponden a la Cámara de Representantes, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado de atención directo. Señor representante, Rodrigo Lara, usted y yo hemos discutido eso, los acuerdos son para cumplirlos. Rodrigo Lara atribuyó los supuestos retrasos a la falta de quórum, pero también a otras razones. Las minorías ruidosas pues hacen ruido, ya estamos hablando de la extrema izquierda, los marxistas, el Polo, los Verdes y las FARC, que son los más interesados, y Sergio Fajardo, que son los interesados en esta norma, porque les otorga grandes ventajas. Su colega, Alirio Uribe, explicó las razones por las cuales él y otros congresistas firmaron una carta en la cual le pedían su renuncia. Hubo moratoria en mandar los proyectos de la plenaria a la Comisión Primera, en nombrar ponentes, bueno, yo creo que hay una obstrucción evidente. Lara aseguró que no se apartará del cargo. Pueden hacer pataletas, ¿qué pensarían de mí los colombianos si se diera ante una carta firmada por los voceros de las FARC? El aldo tribunal blindó los acuerdos a nivel jurídico, pero el Congreso seguirá siendo el escenario para el piso legislativo que permita la aplicación de lo acordado en La Habana.